Es el preciso instante en que un extorsionador cobra un cupo de 160 soles a un transportista informal en la zona del damero C del Emporio Comercial de Gamarra. Su fachada era la de brindarle protección a estos comerciantes ubicados a lo largo de la avenida San Pablo. Esta banda está compuesta por cuatro ciudadanos peruanos que responden al nombre de Fran Leonar Villegas Ramos, de 43 años, Martín Emiliano García López, Renzo Joel Montaldo Perales, los mismos que han sido plenamente identificados, ubicados y capturados. Hay un cuarto integrante que está en proceso de identificación y proceso de búsqueda y captura. A cambio, las víctimas que eran coaccionadas con un arma de fuego recibían este recibo como constancia de pago. En el mismo se lee, vigilancia correspondiente al mes de septiembre. En la calle Juan Pablo, del distrito de La Victoria, en la cuadra 7, hay varias víctimas, no solamente la persona que ha denunciado. En este caso, eran comerciantes de plásticos, eran mototaxistas incluso, que jugaban en la zona. Eran gente que tenía un comercio informal, digamos, en esta calle de Juan Pablo. Y es por eso que es importante, como le digo, la denuncia. De acuerdo a la policía, los integrantes de los caleteros del barrio fueron detenidos en flagrancia delictiva. El cobro de los 160 soles se hacía en un rango de 10 a 15 días. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, este revólver, en perfecto estado de funcionamiento, está un poco oxidado. Este revólver lo usaban precisamente para amenazar a sus víctimas. Acá tenemos los proyectiles de armas de fuego, ¿no? También se le ha encontrado un poco de droga, pasta básica y cocaína y cannabis activa, marihuana. La policía aún busca ubicar a un cuarto integrante. Fran Leónal Villegas Ramos se funge de cabecilla. Esta cuarta persona hacía la labor de campana, es decir, vigilaba a las víctimas, quienes eran los posibles objetivos para poderles cobrar. Precisamente hace varias semanas, los comerciantes de Gamarra vienen pidiendo la liberación del damero C de Gamarra, en particular la avenida Aviación. Nosotros pensamos que como consecuencia de la evaluación que hace la región policial Lima, muy pronto vamos a tener la operación policial. No le puedo dar la fecha exacta porque eso obedece una evaluación propia del departamento de planeamiento operativo. En tanto, los comerciantes esperan medidas inmediatas para no terminar perdiendo la campaña navideña.